Honorable Asamblea, la Cámara de Diputados cumple hoy con una obligación legal y política. El desarrollo democrático del país ha sido fruto del esfuerzo de los demócratas de todo el espectro político nacional. En su momento, la Comisión de Gobernación de esta Cámara dictaminó que 17 distinguidos mexicanos pudieran ser valorados por este Pleno para ocupar la función de consejeros del IFE. Las condiciones políticas no favorecieron que de esta preselección original fuese considerada la terna que obtuviera las dos terceras partes de la votación de este Pleno. La Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades y con la interpretación pertinente de la legislación aplicable, propone el día de hoy, ante esta Honorable Asamblea, una terna de destacados mexicanos que tienen amplias credenciales para ser consejeros del Instituto Federal Electoral. Como mexicana, me satisface la composición de esta terna que integra conocimiento jurídico, compromiso con la democracia y transparencia, responsabilidad y prestigio en el servicio académico y público. Sergio García Ramírez, Lorenzo Córdoba, María Marván Laborde, son una mexicana y dos compatriotas que merecen nuestro respeto y nuestra confianza. Estoy convencida que la presencia de estos destacados profesionales enriquecerá el arduo trabajo que realiza el Consejo General del IFE. Compañeras y compañeros legisladores. Tuve oportunidad de jugar un modesto papel en la etapa de transición inicial del Instituto Federal Electoral. Soy consciente de las expectativas que tiene la sociedad mexicana en que los procesos electorales se desarrollen con absoluta transparencia y la voluntad popular sea ratificada en el reconocimiento de instituciones que organizan elecciones justas, legítimas y equitativas. Ahora, esta Cámara, asumiendo un proceso autocrítico, logra superar las circunstancias de desencuentro y expreso mi reconocimiento a los integrantes de los grupos parlamentarios de la Junta de Coordinación Política y a la responsabilidad política del Partido Revolucionario Institucional, que sabe que el ejercicio de su legítima mayoría puede estar siempre subordinado a la composición que tenga que ver en el bienestar del país. En la suma de estas opiniones, esta terna merece nuestro voto favorable.